Bienvenidos a la onceava sesión de la Comisión de Edilicia de Mercados y Comercio. Viernes, Tepatitlán, 17 de enero, por las 2.16 horas de este día. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver la orden del día. Primero, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitud de la licenciada, a la cero que sea educado, oficial mayor de 4 mil licencias para llevar a cabo la aceleración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento al elevador ubicado en el mercado centenario. Cuarto, punto, rario 5, planos 1. Bueno, me voy a dar la tarea de tomar la asistencia. Luz del Carmen, Martín Franco. Presente. La tarea de la Torre, que va a estar presente. Norma del Carmen Arrozco González. Demetrio Tejera, Meliano. Y María del Carmen, que aquí nos hablamos. Presente. Y como presidente, que nos encontramos 4 de los 5 integrantes existiendo quórum. Nos pasamos al punto número 2, que es la propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Quienes estén de acuerdo en aprobar la orden del día, con muchos de los que sí. Aprobar. Nos pasamos al punto número 3, que es la solicitud de la licenciada de la serie Preciado Prado, oficial mayor de padrón y licencias, para llevar a cabo la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento al elevador ubicado en el mercado centenario. Sí, esto creo que ustedes están avisados y literarios de que se había pasado por otra comisión, pero se les pidió que pase por la comisión de mercados para que sea más correspondiente, sobre el pleno. Aquí tengo el documento de la solicitud, es un contrato para prestación de servicios que sigan dando mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado. Hay un incremento de 3,897.28 por mes a 4,090 pesos. Entonces, es decir, es decir, 49,080 pesos anuales, IVA en el nivel. Dichas calculadas serían tomadas del proyecto 20, elevador seguro y funcional, partida 339, del presupuesto de ingresos de padrón y licencias. Se anexa la copia de la propuesta de la empresa para este año, proyecto y presupuesto de ingresos de 2020. Y aquí está la documentación que ustedes pueden ver sobre quién va a dar ese mantenimiento al elevador. Yo supongo que es una empresa con la cual ya han estado trabajando. Aquí quedó un premio, que vamos a tener nuevamente la oportunidad para hacerle ver todos los inconvenientes que se ha tenido el presupuesto. Y pues ahora sí que pedirles y solicitarles que le den la tiempo, ¿verdad? El mantenimiento de la púscula es lo que hacer, si quieren revisar los factores. Bueno, es que no es nomás comentar, si se tiene esta empresa ya contratada, con gente de un convenio, que tiene una cuota virtual para el gasto que requiera, ¿por qué no se hace? ¿Por qué está mal ya? ¿Por qué está otro problema? Yo creo que aquí corresponde a Oficialía Mayor pedir. ¿Cuántas son de suerte? Sí, porque a mí se me hace como desperdiciar dinero en un mantenimiento que nos está dando. Sí, pero es funcional. ¿Sí se tiene el contrato del año anterior? Sí, aquí está el contrato anterior, 3.895.28. Aquí está el contrato anterior. ¿Pero era por un año? No, por un año. Sí, por eso sé que es el anterior porque tiene el otro precio. Yo estoy de acuerdo y estaría pendiente de lo que suceda para, y es más, me comprometo a comunicarme con ellos, para no solo que Oficialía Mayor, sino una recta con ellos. Sí, y bueno, yo recomiendo que se tenga una recta con ellos antes de firmar el nuevo contrato. Pues esto ya se tiene que subir, porque si no, el alberador me... No, se sube hasta el otro, ¿cómo es? Ah, sí, o sea que... Ah, sí, lo que se va a hacer de una manera... Porque, oye, si uno está de acuerdo en comprometerse o cumplir al 100 lo que se hizo en el contrato, se buscó de una recta con ellos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces, yo al menos, pues, de lo que se hizo en el contrato, en el contrato, en el contrato, en el contrato. Y, ¿qué es lo que se hace que los mercados futiles te reforman inmediatamente cuando no cumplieron? Sí. Sí. Últimamente ha habido menos quejas, menos tantas. En una temporada y luego que cuando es más usado, cuando es más caliente, se puede decir que se va a ser más incómoda, porque en la temporada, ahorita casi no tiene. No, reciente no. Pero se ve que está al pendiente del funcionamiento, del servicio que se requiere para las personas que lo requieren, ¿verdad? No, y aquí ya hay tantos edificios con elevadores que fácil podemos buscar varios para generar mejor. Aquí, una situación es que el elevador no es tan adecuado. No es como de inicio. Desde el inicio, desde el inicio. Aquí volvemos a lo que tú dices. ¿Qué lo va a rato? Quizás la normalización. ¿O de ese lado? ¿O para tu cobrero? Sí. ¿O para tu cobrero? Sí, ¿verdad? En los grandes casos, no hay un tipo más de agua. No, yo estoy de acuerdo. Por eso, y por la premura, está eso. Y por lo que me corresponde, yo me he hecho un momento con ellos, para que, por ser los que vengan, que, ¿cómo está esto? ¿Qué es lo que se nos va a hacer? ¿Cómo va a mejorar ese acusamiento? No, 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 no. Lo siento que tú dices que va a estar. Que no tengamos, claro, o sea, que ya tengamos como ese expediente de ¿Qué falla? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Que no va bien. Que yo tengo el teléfono para el químico público en el momento en el momento en el momento en el momento. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Quiénes se acuerdan a probar el punto expuesto? No, 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 no. Ok, el siguiente punto, que es el punto número 4, se refiere a puntos varios. En puntos varios, bueno, pues, está en dos locatarios que también están poniendo en orden su concesión. Por eso lo vamos a tener ya para la otra abogación. O sea, hay más personas y, pues, estamos trabajando porque hay irregularidades que tenemos cuando los estudiantes y los digo, que ya que tenga contenido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y hace muchos hombres? Que varíamos como de 19 personas unas 10. Bueno, a ver, sí, pues, sí. Sí, pues, como tienen costo, entonces dicen, sí, lo quiero hacer, pero no quiero hacer el cáncer. ¿Verdad? ¿Tiene un costo el cambio de lo que está en el año? No, ¿no? No, sí. Es ideal hijo, padre, hijo. Ese, hicimos el menos costo que son como contactantes. Ah, ¿de por vida? No, es como el contrario. No se dice consumo, no se dice ángel. Es una concesión, después de ángel. Más bien, si tú rompas las reglas, el ayuntamiento te lo quita, ¿verdad? O sea, no se te quita por más. A menos de que traemos ya un local que recibe una especialidad o las condiciones de local, o el cumplimiento, apoyo, lo que tendría que hacer. Entonces, cuando la gente cumple y todo, no hay por qué molestarla. Si está en regla todo, no hay por qué molestarla. Pero aquí no más que tengan orden, que si ya no vive el papá, pues que esté a nombre de quien deba de ser. Lo que estamos haciendo es de que tengan su contrato adentro, que sean autónomas, entonces, con el género de aulas. Todo lo que anteriormente estaba bien, pero no está bien, entonces ahora hay que hacerlo bien y bien. Eso es lo que estamos haciendo. Pero si ya llevamos, hay una cuota que decidimos que pagar a mí. De eso muchos anteriormente no lo hacían. Aparte que no se les había dado la atención y la asesoría, como decimos. No lo hacían porque era muy elegante. Entonces, les digo, aprovechen porque este ayuntamiento es muy consciente, está haciendo justamente un precio, que en realidad no es su valor, pero para que ustedes tengan de su forma y a nombre de que ustedes están. Porque eso les da ese sentimiento de independencia y de identidad. Y nos vamos al punto número 5, que se refiere a la clausura. Siendo las 2.6 minutos, clausuramos la oficial sesión de la convención del Depuesto del Depende. Muchas gracias. Muchas gracias.